Hoy es viernes, ya lo siento y no puedo parar Mami, sé que estás pensando, quiero verte bailar Sígueme, no tengas miedo, yo me quiero entregar Suavecita llega noche loca Ya lo ves, siente cómo va subiendo Ese fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Oye mi niña, tú lo sabes, me gusta verte bailar en la calle Soy DJ, te la dedico, quiero ver mover ese culito Con tus ojos me derrito, quiero gozarte un ratito Besarte, tocarte, con un respeto infinito Mami, tus caderas son las que me pierden Yo te quiero igual Si es martes o viernes, yo me voy contigo Hasta Venezuela A beber chelita en una playa buena Ya lo ves, siente cómo va subiendo Ese fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Ay mi niño, llévame dentro Te daré todo el fuego que tengo Soy princesa, una dama Seré tu locura en la cama Niño cógeme despacito Que todo lo que hago está rico Te diré cosas al oído Pa' que te acuerdes si no estás conmigo Si tú sabes amar, sácame a bailar Si me cuidas, estaré aquí siempre Ahora quiero jugar, vamos a disfrutar Bésame si eres valiente Ya lo ves, siente cómo va subiendo Ese fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Solo si tú quieres, yo haré gozar tu cuerpo Si tú me lo pides, subiremos hasta el cielo Cuando tú me digas, yo te besaré primero Tocaré tu cuerpo pa' que tiembles de deseo Sacaremos eso que ya vamos dentro Cuando nos rocemos, los dos seremos fuego Como yo te como a ti No existe nadie Por eso mi niña me regalas este baile Ya lo ves, siente cómo va subiendo Ese fuego en tu boca y la mía Tú y yo, desnudos en mi cuarto Sangre latina, eres mi fantasía Somos sangre latina Somos sangre latina La Vitori Somos sangre latina Como yo te como a ti Lo ves, siente cómo va subiendo Y ya lo ves, siente cómo va subiendo Gracias.